si en el agua que no puede subir no lo veo si creo que tú puedes subir por ahí hay como una arenita tú puedes subir por ahí creo creo caímos a poco dentro de la zona si ahora caí yo ahora caí yo si si ahora caí yo en el agua un poco difícil creo que vamos a tener que salir voy a tener que salir por allá zombie al fondo mira buscando el individuo oh mira zombie yo creo que por acá se puede pero vamos a intentarlo por acá creo que por acá se puede creo o soy por acá si por acá se puede zombie y creo que ha cogido para la gasolinera bueno eso creo creí que teníamos vehículo aquí lo que tenemos hay una guaguay dañada hay una moto abajo hay una moto abajo vamos a lootear es lo que la moto si ah porque caí caía la aguja aquí hay una tommy bueno ya la cogí automática voy a ponerme unas cuantas vendas bien encontré mochila y mirilla holográfica pero bueno bien voy a ponerme unas cuantas vendas para no gastar el kit para encontrar un kit de medicina tienes una tommy boom díselo si una tommy boom y una m16 si quieres te si quieres te paso la tommy no yo yo encontré una km ok creo que ok no solamente fui vi más balas amarillas acá un contraste analgésico si tengo un kit y creo que me queda una venda y un painkiller acá hay una mochila si no tienes y y pavo bien te dejo esa te dejo esa te dejo esa yo creo que con lo con lo que tengo es que hay balas de las km balas del 9 y si ok yo te las llevo aquí hay hay bastante de la de la tommy voy ok hoy creo que voy a jugar con la tommy si voy a ver que tal me va con la tommy si solamente así hay que disparar suelto ok tú entrate acá no veo que no no hay que ir a una mochila del 2 yo tengo una creo que tengo 30 30 30 del 7 30 del 7 ocupas acá si yo tengo una toma tengo balas del 7 acá 30 mira ya tiene si tengo una ok déjame siento como si me hubieran disparado pero no tengo analgésico si déjame subir el volumen del juego para que se pueda escuchar un poco ando por acá espera me tomo un analgésico y nos vamos 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 a a a la gasolinera ahí debe estar el que el que viste saliendo de del río si el que cayó en el lago escucha escucha eso bien aquí bájame aquí todo por allá bien bien de atrás creo no disparan cuidado de atrás de atrás no disparan de de 2.40 bueno eso creo si 2.40 déjame ver si 2.40 cúrate 2.40 creo que con un sniper el que el que cayó por allá si que cayó por allá vemos a tomar otro analgésico se pone cabrón esto ok ya lo veo lo veo lo veo lo veo en 255 en 255 en 255 me dio detrás de un árbol está lejos está lejos bien lejos está tiene una buena mirilla muerto bien ese fue el que bien ok aquí hay aquí hay más aquí hay más aquí hay más bien uff detenida de todo menos suerte también es que hay una mirilla por 8 si te interesa como ya hay varios acá si cayeron parece unos cuantos te paso una mirilla por 8 son tenga tenga ahí está ahí hay una una scar mira acá hay un scar venga aquí hay un scar pero no sé si no vi si tenía ok si tiene bala mucha 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 bala ok tiene bala tiene 100 teatro de bala te cubro voy a curar acá si bien agarramos agarramos el mismo vehículo no si vamos a agarrar el mismo vehículo si que ya la zona viene cerrando tal eso es mi maneja te lo encargo está un poco cerca puede ir ok si me parece bien ahí lo que no tengo es un chaleco bueno o sea si está dañado o sea si me dan me bajan mira el luz el luz si nos arriesgamos o o que hacemos no no por ahora no ok entramos en zona bien si o sea tenemos tenemos muchas cosas acá aquí hay balas del 7 ok encontré no no un chaleco aquí enfrente hay un vehículo bueno ok parece que vehículo de la zona aquí hay un silenciador de acá venga silenciador de acá míralo ahí yo tengo uno ya tiene uno ¿cuántos kits tú tienes para pasarte dos kits solo tengo 11 vendas dale dos kits y y dos painkiller ahí vamos un poco más adelante si no 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 encontrado pirilla punto rojo no ninguno lo veo gráfico ok bien vamos a las casas entonces ¿no? si 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 solo quedan 19 ya si se ha ido muy rápida la partida bien acá cojo la la tommy de seguro van a venir mucho por acá si vamos a entrar aunque yo estoy un poco lleno oh encontré una mirilla puntos rojos yo estoy un poco lleno y no sé si encontré balas de la tommy bien se ve todo limpio hasta ahora no veo nadie bien hay que vigilar de la parte atrás zombies pueden venir unos cuantos no saben y no queremos que nos cojan de sorpresa bien voy para allá para mantenerme del lado tuyo el goble o la zona si acá un buggy pero prefiero la prefiero la prefiero la guagua acá que nos puede proteger en caso de que nos disparen no puede proteger más o sea si nos montamos el buggy ya tú sabes que el que va atrás sea tú sea yo no lo pueden tumbar fácil entonces vamos a coger esta ok subimos la montaña si vamos a subir la montaña ven por la parte por la parte de la derecha de la izquierda o soy yo ok ok luz luz va a caer sí sí pero no podemos coger luz porque se entona un poco peligroso vamos a ir por acá para coger una de las mejores posiciones de la montaña de panas hombre sólo quedan ocho si ya sólo quedan ocho quedan seis creo que creo que creo que hay encima de la montaña creo que hay así que ya sabes llegamos ok creo que ahí está bien dale zombie cuidado con la parte de encima lo podemos tener encima ok déjame déjame coger la mirilla holográfica esa es la que me va a ayudar la mala posición vamos 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 no veo nada más no nadie que raro bien voy a voy a coger la mirilla tengo una mirilla por cuatro voy a coger si veo algo si veo algo disparo tú tú sabes que la mayoría de levantar en el almacén el almacén ese que está están los los vacones acá en 345 los fulgones los vagones o no sé cómo se llama pero acá le digamos vagones y fulgones hay un look en 30 y 60 lo tomaron ok coger la mirilla por ocho como tiene silenciador con el acá y si tiene un poco de cobertura yo haré lo mismo en caso de si empezó a cerrar si oye tenemos una posición muy bueno ok si 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 tenemos debemos tomar un poco más para adelante porque si 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 bien cambio de mirilla dejemos que la que la zona nos guíe ok mantén tiempo uff uff ya 150 en las casas no si 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 me pasaron ráfaga ven para acá atrás córrate si lo veo lo veo donde en la primer casa en la primer casa de la izquierda ok no tengo cobertura no tengo cobertura o sea tengo cobertura pero no no bastante como no no lo podemos descuidar de este lado mira el drop acá donde cayó cerca 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 bajado por zombie no me extraña que venga un más ok si pero ese murió si ya murió al instante van a venir en 105 105 bien si 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 en cambio de mirilla vamos a ver mantengamos no a la vigila siempre abajo o solamente quedando bien no podemos perder zombie va a venir de frente cuidado zombie no te pongas solos ahí yo lo estoy ahí en 75 bien 75 si también en 75 bien cuidado dale espalda tira una cegadora bien voy a coger por el lado que tú estás le estás dando la escualda creo no voy por acá estoy acá bien ok la zona lo vas a traer acá si como dentro de la zona no nos dejemos coger la parte de arriba zombie si nos dejamos coger la parte de arriba nos matan bien zombie si cuidado cuidado con la bomba si no lo veo si en 60 si oh si están eh 10 ¿Los ve? No No, no lo veo Con calma, con calma Pero van a tener que subir el zombie Sí, sí Oh, se me está disparando Estoy presionando acá solo Tienen que subir Sí Tienen que subir el 105 Winner, winner, chica El dinero Caramba, zombie Buena partida Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado Ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Par de mujeres Que están esperándome Salimos pa' la calle Gracias por ver el video